¡Hola! ¡Hola! Tía, ya llegas tarde. ¿Dónde estamos? Es que me encontré con Diego y yo estaba hablando con él, que hace mucho tiempo que no lo veía. Bueno, a ver, te lo perdono porque es Diego y porque no llegas tan tarde. Venga, ¿qué hacemos? Vamos a dar una vuelta, ¿no? Bueno, nos sentamos en los canales de una cachada. Estoy cansada. Vale. Vale. Oye, ¿y al final qué tal tu vio? No sé, el otro día quedamos y estaba rarísimo. Buah, pues yo pasaría de Diego ya. Bueno, tampoco me voy a rayar por eso ahora. Total, me merece la pena. Ya. Ah, que vio vos piensas. Qué guay. Voy a ponerla yo también. Por qué. Podríamos aprovechar para... ¿Para qué? Ah, para hacernos una cuenta de Insta y trolear a la gente. Ay, sí, 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 que llevamos mucho tiempo sin trolear a nadie. Sí. 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 No sé. No sé. ¿Te lo enseñó? No, 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 no. Hay tormento. Hay tormento. Mal. Bueno, voy a ir siguiendo a gente de la Toria. Vaya nombre. A ver sus seguidores, síguelo, síguelo. Capitán Buenoro. No sé, no hay eso. Rosa de nariz, al explosivo. Venga, va, háblales, háblales. Venga. Al Capitán Buenoro, venga. Sí, ese tiene buena pinta, háblale, háblale. Hola, guapo, estás tan bueno. ¿Cómo dices? A ver si Capitán me respondió. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.